Genesis Rodríguez, de 34 años, cuenta con casi 600.000 seguidores en Instagram, con quienes comparte muchos de los detalles de su vida, como por ejemplo su lujosa casa, la cual disfruta día a día como una mujer soltera y empoderada. Para nadie es un secreto que la hija menor del Puma es su consentida, es por eso que aunque ya esté bastante grandecita, él no deja de verla como la niña de sus ojos y de por supuesto consentirla como a una reina. Genesis tiene su propia casa, la cual se presume está ubicada en New York, ciudad a donde ella se fue hace varios años a estudiar actuación. Este precioso lugar está decorado al gusto de la famosa y su estilo es nórdico, sus paredes están pintadas en su totalidad en color blanco y hay toques de madera en distintos lugares de la decoración. El salón principal de su casa cuenta con una entrada en forma de arco, los pisos son de madera, los sofás tienen toques de bambú y son en tonos hueso. Pero una de las cosas que más llaman la atención es la bonita chimenea que tiene en este espacio, la cual parece estar elaborada en mármol. Encima de esta, Rodríguez tiene algunos adornos como pequeñas esculturas que amenizan mejor el lugar. En uno de los pasillos de su hogar, la actriz de Dame Chocolate cuenta con un enorme espejo, en donde suele tomarse las mejores fotografías para presumir su belleza en redes sociales. Uno de los lugares más íntimos de la casa de la hija del Puma es su recámara y de esta ha dejado ver detalles como su enorme cama, la cual tiene ropa de cama en color blanco. Las paredes son de colores cálidos y se pueden ver algunas bonitas pinturas, las cuales crean un ambiente muy chic y sofisticado. Ahora sí, nos vamos a los exteriores de esta hermosa residencia, pues aquí Genesis disfruta de una pequeña pero agradable alberca. Aquí ella sale a tomar el sol para mantener su escultural figura, siempre con un tono bronceado. Asimismo, a través de sus redes sociales, hemos podido observar que la actriz tiene una mesa exterior en donde puede tomar el desayuno al aire libre, o donde simplemente se sienta a leer un buen libro. No hombre, pues qué chulada de casa. No cabe duda que Genesis lleva una vida de reina, pues disfruta de una hermosa casa solo para ella y también tiene a su disposición cada vez que quiera la lujosa mansión de su padre en Miami, la cual como ya sabemos tiene muchas comodidades, como un gran jardín, una enorme alberca con jacuzzi al aire libre, canchas deportivas y hasta un muete privado en donde el artista conserva un lujoso yate, el cual usa a su hija consentida cuando le plazca. Ándale, pues qué suertudota es Genesis al tener un padre millonario. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó la casa de Genesis Rodríguez? ¿Crees que tiene buen gusto en su decoración? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.